ah no miren todavía no, ay ahora si ya con razón hombre, dios mío no estábamos transmitiendo todavía en youtube, ahora si buenos días por la mañana a todos, disculpen esta salida en falso, ahora si ya estamos aquí transmitiendo en youtube muy buenos días, quiero saludar a Cam Rockstar que desde tempranito ya nos había mandado un saludo y también a mi querísimo Jonathan que ya andas por acá con nosotros, muy buenos días por la mañana nuestro salido acostumbrado de hola hola a todos, el día de hoy vamos a estar trabajando Star Wars, el tema de hoy va a ser Star Wars porque ayer fue mayo 4, el día de la fuerza, que fue un día extraño, no sé ustedes qué opinen porque es la primera vez que estamos encerraditos, que no salimos, están todas las películas disponibles en Netflix al menos aquí en México y es medio chistoso, platíquenme qué les pareció a ustedes la última saga, la última trilogía es así como que simpaticona, no sé, me da un poco la muerte chiquita porque de verdad que no quedé yo muy satisfecho entonces les estaba platicando hace ratito que ya están disponibles bueno, que ya está en la página de Voj Ilustración en registro para que ustedes me manden su correo y les estemos mandando notificaciones de cuando estén disponibles para la descarga de los packs ya está listo el pack del mes de abril que va a traer todas las ilustraciones que hicimos aquí en el canal y los materiales, chalala, chalala para que ustedes descarguen las cosas que les interese registrense si todavía no lo han hecho y por lo pronto, el día de hoy vamos a empezar con nuestra dinámica hoy quiero hacer una ilustración con la temática de Star Wars yo he sido fan de toda la vida entonces quiero hacer un diseño nuevo, un diseño nuevo para un villano porque para un villano, pues hay que ser sinceros la verdad es que los diseños de Star Wars, pues su fuerte creo que casi siempre han sido los villanos hay algunos, yo creo que los villanos y los droides entonces a lo mejor podríamos hacer algo así uno de mis villanos favoritos es el ay, ¿cómo se llama este condenado? se me fue su nombre por completo el General Grievous es uno de mis diseños favoritos de toda la vida entonces me gustaría que hoy hiciéramos algo así una criatura que es medio sintética bueno, que es medio robótica pero que es un Sith porque a todos nos encantan los lightsabers de color rojo entonces una onda por el estilo, ¿qué les parece? entonces, pues sin más vamos a comenzar con nuestra acostumbrada intro Drapo, dale para que comencemos 5, 4, 3, 2 excelente pues ya estamos aquí en el escritorio vamos a empezar a rayonear lo primero es poner un colorcito de fondo porque generalmente yo considero que el color blanco es medio wow o sea, considero que el color blanco es medio salvaje y pongo un condenado rojo intenso para que me quede ciego muy bien básicamente lo que vamos a hacer es empezar a definir primero figuras ¿les parece bien? una cosa que es como medio importante o al menos yo considero que es medio importante cuando estamos diseñando personajes dejen acomodo a la condenada Synthic aquí oigan, también les quería presumir ya tengo listo el setup para que hagamos una transmisión en vivo pero de materiales tradicionales quiero hacer una portada de cómic utilizando mis marcadores los cópics que siempre ven ustedes acá atrás de la toma general entonces el próximo live stream espero que nos pongamos a hacer una de esas cosillas ¿vale? entonces vamos a comenzar vamos a empezar con el diseño ¿qué les parece? si, primero vamos a escoger qué pincel vamos a utilizar aquí la mina del lado vamos a ver creo que el cuadradito también me gustaba mucho este de aquí cuídense que todos estos pinceles los tenemos disponibles ah, déjenme algo más chiquitín ahí está, vientos, chaparro vamos a utilizar nuestros colores default ahí está, sí, miren este me gusta como para establecer volúmenes les voy a enseñar una técnica para hacer diseño de personajes en donde no nos clavamos en detalles hasta que ya tenemos un diseño que nos guste entonces este, cualquier cosa, cualquier dudita ya saben este, nada más avísenme voy a ponerles, les voy a activar los comandos aquí en pantalla listo, 5468 ahí está, ya están ya aparecen aquí abajito de mí ya saben que ahí se va viendo este, cada una de las teclas que yo presiono para que me vayan siguiendo o para que hagan sus anotaciones dudas, comentarios ya saben estoy al pendiente de las dos cajas de comentarios tanto de YouTube como de Facebook Live sale muchas gracias a los cuatro que nos están viendo ahorita en la mañana en Facebook Live cuántos somos acá en este, en YouTube ahorita somos siete muchas gracias y unos saludos antes de comenzar Elizabeth ah, buenos días, eh tempranito sí, por supuesto ya estamos dando clases de las nueve hija imagínate mi queridísimo Juan Ángel González Valencia buenos días cómo estás muchachón me da mucho gusto que estén aquí conmigo pues vamos a darle les parece bien entonces tengo aquí le voy a bajar un poquito la opacidad porque si está salvaje miren, eso, eso, eso me gusta bastante vamos a ponerlo en 50 va a ser un poco más pequeño ahora generalmente con los sobre todo con los villanos yo creo que en el universo de Star Wars algo que es muy importante es la silueta miren voy a trabajar aquí vean ustedes o sea, creo que esta silueta es muy reconocible ahí está es lo bueno ahorita de trabajar con tututututututututum ahí está, ¿no? trabajar ahorita nada más con purititas manchas miren ahí estoy reduciendo el tamaño o sea esto es muy importante para un personaje la silueta que desde la silueta nosotros podamos conocer de quién estamos hablando hola a mí queridísimo Gio qué bueno qué bueno tenerte por aquí supongo que el tema este te gusta entonces aquí aquí vamos a andar haciendo un nuevo villano para Star Wars entonces esta silueta sobre todo si yo hago esto es como súper reconocible vamos a intentar hacer lo mismo con híjole es que aquí es donde vamos a empezar con problemas bueno, no sé qué tantos problemas nuestro queridísimo Kylo Ren ustedes se acuerdan de cómo es el condenado casco de Kylo Ren es que ese es uno de los problemas que yo le veo mucho al muchacho o sea, es como flaquito sí o sea, no es tan híjole, no sé a lo mejor es un poquito el factor nostalgia o el factor este no sé que yo soy uno de los de los viejos que sí, no no siento que sea tan reconocible la silueta de de pues de Kylo es más cómo sé que es Kylo no no sé Vader creo que tiene una forma del casco muy particular y también no sé la capa qué sé yo pero con Kylo Ren ni siquiera estoy seguro de si tiene capa siempre o a veces tiene o a veces no y si la tiene cómo la tiene no sé es un gran problema yo creo que de esta última trilogía que los personajes carecen un poquito de impacto en el sentido de que o sea intentan mucho hacer referencia a otros personajes Kylo Ren es una una imitación definitivamente de de Vader no es que intento darle algún algún elemento característico y no lo encuentro no lo recuerdo es como extraño no o sea debería debería yo de acordarme de Kylo Ren pero no de hecho tengo una ilustración la que utilicé para la portada de este live stream en donde pues aparecen Kylo Ren contra Darth Vader y realmente no recuerdo un elemento que sea como característico de Kylo a lo mejor las grecas de su casco pero no así no sé si ustedes se acuerdan del General Grievous ¿no? que es como muy frágil de su cuerpo pero tiene esta configuración medio medio como a la usanza de de los faunos o incluso la figura del del demonio es que es eso fíjense los diseños de o sea no es que quiera yo decir que todo lo que hizo Lucas estuvo bien pues no pero me da que al menos George Lucas le metía mucha este mucha atención a esto del diseño de sus este de sus personajes bien a lo mejor estoy omitiendo muchos detalles pero esta es la silueta que creo yo que tenía el General Grievous ¿no? o sea como que muy grande sobre todo cuando estaba agachado ¿no? y se la pasaba tosiendo coronavirus ¿no? que hay algo pasa algo bien interesante no sé ustedes que opinan ¿no? que casi todos los villanos de Star Wars tienen finales o pues si ¿no? o sea acaban muy bobos o sea el mejor villano creo yo que ha tenido Star Wars en cuanto a diseño y ustedes no me dejarán mentir a ver aquí lo tengo aquí está tiene esta como que configuración pero ahorita lo van a luego luego lo van a distinguir creo yo ¿no? vean como estoy trabajando así como rayoneándole muy rápido en diseño de personajes creo que es es precisamente una de las de las mejores maneras de sacar mucha silueta o sea de producir mucho o sea hacer mucha exploración muy rápido así ¿no? está muy grande ¿no? es importante que cada vez que dibujen un lightsaber hagan el sonidito ¿no? el de pero vean en este caso creo que Dark Mall tiene un contraste en su figura muy interesante algo que luego luego lo reconocemos aparte es una condenada este híjole o sea es que tiene esos pequeños elementos que hacen que sea como que muy agresiva su expresión ¿no? todas estas líneas que tiene en la cara refuerzan mucho esa idea del pues vaya del del personaje malo ¿no? o sea no hay manera de que tú veas a Dark Mall y sientas que no sé que es bueno que que tiene ¿no? o sea Dark Mall se ve malo desde el principio ¿no? y hay muchos este villanos del universo expandido este que pues ya ahorita ya están descontinuados ¿no? que en algún momento pues también hay muchos diseños este por ejemplo recuerdo los los videojuegos los de Star Wars de ¿cómo se llama? The Old Republic algo así donde también tenemos unos hits muy interesantes y está esta otra chica ah si miren está esta otra chica que sale en las guerras clones ¿cómo se llama? es Azar Ventress si bueno ahí ustedes me dirán si no estoy equivocado que tenía sus lightsabers como como en curva ¿no? si creo que era una onda así ¿no? o sea su figura era blanca peloncilla ella algo así si no mal recuerdo pero lo que si se me hace muy característico de ella es los lightsabers ¿no? que eran como como los del Cont Dooku medio en curva el Cont Dooku el Cont Dooku es como una versión clásica de un Dark este de un Sith ¿no? así como que simplemente su fuerza estaba en en la silueta aparte Christopher Lee como actor creo que tiene mucha presencia bueno tenía mucha presencia escénica ¿no? pero miren más o menos estas son como que las siluetas nos dan una idea ¿no? de por dónde movernos entonces ¿qué les parece si empezamos a diseñar nuestro propio personaje? ya tengo todos estos déjenlos hago aquí como una pequeña notita nada más para tenerlos medio de referencia y ahora se dan cuenta que mi pincel o sea es como una barra una barra este pues cuadrada o rectangular con la que estoy haciendo trazos y manchas y no me estoy metiendo mucho en problemas así de hecho si yo quisiera hacer detalle con esta barra creo que sería difícil a menos de que manejara un formato muchísimo más grande déjenme saludar a los que van llegando Gerardo Ansaldo muy buenos días por la mañana qué bueno que nos acompañas acá en Facebook por acá de este lado en ¿cómo se llama? en YouTube ya tenemos a Steve qué bueno que ya llegaste buenos días por la mañana Cam Rockstar me dice soy fiel a las primeras trilogías pues yo también aunque fíjate que ahorita con la última trilogía la de Kylo Ren empecé a apreciar más la de las precuelas ¿no? en Alien Blanco también está el Conde Dooku exacto y Darth Sidious Darth Sidious cómo se me fue a olvidar ¿no? el emperador por supuesto creo que algo que tienen muchos de estos personajes es este aspecto ¿no? el emperador miren vean utilizando la punta tan tan gruesa de mi pincel el emperador es algo así ¿no? o sea como una una pirámide ahí andando que hijo de a mí no me encanta la idea de que el emperador tuviera su lightsaber y hiciera piruettes y cabrioles en las precuelas pero bueno eso es lo de menos pero miren esta esta punta cuadrada me va a permitir trabajar el boceto sin concentrarme en este en tanto las formas ¿saben? una cosa que me gusta mucho de los villanos de Star Wars que al menos siento que son los más impresionantes aparte de Darth Vader Darth Vader es un caso muy especial ¿no? pero algo que me llama mucho la atención es que son figuras muy delgadas ¿no? este Darth Maul es como muy o sea la parte de abajo creo que es la parte más ancha porque cuando trae como que su su túnica pero la parte superior es muy delgada o sea no se ve como brutalmente musculoso y ya no se diga nada del General Grievous ¿no? el General Grievous es prácticamente una araña ¿no? entonces creo que en ese sentido me llama la atención a ser un personaje que tenga un poco de esas situaciones ¿no? ¡Algo, man! ¡Ah! hola mi querísimo Darth Revan es de la vieja ¡Exacto! sí efectivamente es que se me ya a esta edad ya se me olvidan las cosas muchachos entonces vamos a comenzar entonces yo quisiera ser un personaje que tuviera una silueta muy parecida a Grievous en el sentido de miren algo así aquí vuelvo a darle otro pasón y con esto ya genero cierto volumen cierta volumetría ¿se dan cuenta? o sea la parte central de lo que sería el pecho de esta figura ya está un poco más oscurecida es como si estuviera ligeramente encorvado ¿no? entonces ahí está aquí lo que estoy haciendo es nada más estoy buscando miren aquí por ejemplo una figura muy alargada listo unas manchas esta técnica la aprendí en una clínica se llama clínica porque o sea íbamos y observábamos lo que hacía un ilustrador que impartió Patricio Betheo si no lo conocen búsquenlo híjole es uno de los ilustradores que más admiro un maestrazo él hace esto hace siluetas miren sin querer me tradiciona el subconsciente no sé ustedes qué opinen esta silueta se ve muy parecido a un xenomorfo de la saga de alguien como que vean la cabeza ligeramente alargada estas dos como protuberancias laterales pero fíjense que aquí ya empiezo a ver algo interesante como que esta como corona hecha con el mismo cuerpo voy a hacerlo un ladito me gusta me gusta esta primer silueta vamos a intentar hacer otra diferente olvidémonos un poquito del concepto anterior y nada más sigamos manteniendo como que las cosas originales algo que me gusta mucho de Darth Vader y de Darth Maul y del general Grievous es que tienen estas capas tan pesadas bueno en el caso de Darth Vader y del general Grievous y en el caso de Darth Maul trae su capucha entonces eso les da como que esa silueta en forma de triángulo entonces tal vez a este nuevo Sith me gustaría también que tuviera esa silueta en forma de triángulo pero tiene que tener algo que lo caracterice algo que lo distinga hubo otra versión de Darth Maul si no si no me equivoco que la verdad yo ya no conocí porque no vi las guerras clones las la animación tridimensional en donde se ve como una araña o sea tenía prótesis precisamente por porque este Obi-Wan lo lo partió a la mitad en las precuelas miren esta túnica es como muy genérica pero ya empieza a verse medio interesante vamos a buscar algo que lo distinga aquí no sé estas podrían ser mangueras a lo mejor para una especie de respirador ya ven que eso de ser Sith te provoca cáncer o emfisema pulmonar aquí por acá no sé a lo mejor aquí podremos tener vean algunas otras cosas ah pues si miren le puedo dar como esta apariencia de de como tener muchos elementos no miren vean como aquí ya vamos definiendo al personaje un poco más y vean que diferente no se ven estas dos siluetas vamos a auxiliar un poco del rojo y miren no estoy haciendo la expresión no estoy haciendo absolutamente nada de eso pero ya le estoy agregando algunos elementos que me permiten como hacer que sea más identificable que es esto no lo sé podrían ser detalles en su en su uniforme podrían ser este tatuajes podría ser el color de su piel podría ser muchas cosas pero ya esto ya me empieza a definir un poquito más al personaje sin clavarme en los detalles no sin meterme en asuntos de estar dibujando los ojos todo eso cuando hacemos diseño de personaje es importante que no les dediquemos tanto tiempo porque esto tiene que pasar todavía una etapa de prueba de decir ah no si si me gusta no no me gusta este bueno obviamente quien dice eso es el este los directores de arte los productores ellos son los que darían el visto bueno pero vean o sea esta primer silueta que acabamos de hacer ya se me hace más clavada como como en el ah si parece un Eva Steve el otro el que tenemos aquí a un ladito este ya se me hace un poquito más clavada la estética de los seats de Star Wars no entonces una onda para el estilo vamos a intentar aquí voy a agarrar otro colorcito y en este de acá un poquito pensando en en Grevious no así como teniendo una silueta extraña la mejor para el rostro les digo aún no tengo definido ninguna parte central del personaje pero vean no sé si eso que le estoy dibujando ahorita sea su cabeza y tenga una especie como de astas de ciervo o a lo mejor todo eso son como piezas mecánicas no aún no lo sé pero miren vean aquí ya tengo como que más definida la apariencia de este personaje a lo mejor lo que decíamos los seats necesitan algo en rojo entonces podríamos tener algo así miren si podría funcionar por lo menos si no sale de aquí un seat creo que si podremos sacar unos cuantos droides una cosa por el estilo vean como estos dos personajes ya se ven muy diferentes entre ellos pero como que algo tiene algo tiene simpaticón vamos a regresar otra vez con el negro y vamos a hacer otra silueta me gusta este de en medio pero se ve muy parecido a darmol no sé ustedes qué opinen cuando trabajas con siluetas para diseñar el personaje es preferible ya tener cierta idea del que buscas o nada más marcando la silueta de manera aleatoria a ver qué sale las dos mi querísimo Gio si te fijas aquí yo ya tengo la idea de que quiero algo que sea humanoide esa es como mi única referencia hablaba un poquito al principio de que me gustaba la idea de que fuera como mecánico también entonces anda bien vamos a explorar eso un poquito que a lo mejor sea mecánico y entonces en ese sentido pues puedo abusar un poquito de la forma pero si es importante que sobre todo cuando estamos buscando crear algo para una saga como Star Wars en donde hay una cantidad de formas y de diseños tan pues tan variado como que experimentar mucho por ejemplo aquí a lo mejor no sé me gustaría me gustaría esta parte que fuera muy humano a lo mejor ahorita esta silueta se ve muy muy este muy parecido al T-800 por la idea que traigo ahorita se las muestro y a lo mejor ya ven que en Star Wars también es muy común tener ese tipo de alienígenas que tienen protuberancias extrañas en la cabeza entonces vamos a irnos por ahí que les parece entonces aquí tengo incluso tal vez miren para que se vea un poco más diferente un poco más variado hacemos esta forma para los pies listo aquí voy a dejar esto aquí arriba vamos a hacerle alguna especie como de de elemento aquí estoy poniendo como unas trenzas largas pero podría ser más bien alguna protuberancia de la cabeza ahí está y en la parte de del otro ladito ah no ese es el mismo color que tengo de fondo que les parece si usamos este gris para hacer la diferenciación voy a subirle un poquito de opacidad nada más le puse 7 para que sea un 70 aquí en este caso tengo como separado es más vamos a empezar un poquito con el rojillo ahí está aquí rojillo algo que me gusta mucho de Dark Malt es eso de los cuernitos que creo que también lo tiene un poco el General Grievous ahí está ¿qué es lo que representan estas líneas rojas? les digo que todavía no lo sé pero me gusta la idea de ir jugando miren vean a lo mejor esta es como una especie de garra y en este otro lado es su mano normal entonces como que esas partes que estoy poniendo de otro color podrían ser implantes cibernéticos algo por el estilo entonces de estos tres diseños ¿cuál les va gustando más? acuérdense que estamos transmitiendo en vivo vamos a estar hasta la una más o menos entonces tampoco voy a poder hacer como que el experimento de unos 650 monigotes pero fíjense que hasta aquí me va agradando ¿cuál de estos tres les gustaría? vamos a darles chance de que como que voten entonces tenemos el número uno al que nombraremos simpáticamente Eva porque parece Eva la verdad entonces vamos a poner Eva tenemos al número dos que parece ay no sé este por alguna razón siento que tiene que ver con el señor de los aliños no sé por qué me recuerda un poquito y este tercero que fíjense que es el que me está gustando más al cual nombraré cariñosamente como Paco ¿por qué? no lo sé pero creo que me voy a decantar por Paco ¿ustedes qué opinan? ¿cuál les gusta? ahorita tenemos 13 visitantes en Facebook Live de este lado en YouTube tenemos 10 los 13 que estamos aquí vamos a hacer una rápida votación dos o tres dice Gio si yo también le voy al dos o al tres el primero pues es que es el primero en el primero estamos haciendo como que muchas tonterías entonces estamos haciendo como que la experimentación pero sí definitivamente el tercero me está gustando un montón ¿no? este Michael Osornio Eva si ah ¿te gustó Eva? el tercero me gusta dice Brian si yo también le voy al tercero me gusta más el tercero dice Elizabeth el segundo me gusta mucho dice Gerardo a mí también me gusta mucho el dos el dos y el tres son ¿saben qué? podremos agarrar el dos y el tres que son como que los que han tenido un poquito más este más votos a favor y con esos creamos nuestro nuevo diseño ¿no? pero ya vieron ahorita cómo llegamos este cómo obtuvimos estas primeras dos ideas bueno esta esta primera idea haciendo manchitas entonces yo soy de la idea que mientras estemos nosotros en el proceso de la exploración de la búsqueda no hagamos este nada muy comprometido o sea si se fijan estas dos siluetas son bastante elegibles en el sentido de que se entiende bastante que son dos figuras ¿no? y entonces no es necesario que detallemos tanto o que empecemos a hacer un dibujo a línea fina y todo eso que al final corre mucho el riesgo de que se nos fuera es que es fuera de lo convencional estoy de acuerdo mi queridísimo Michael yo también tenía un poco de amor por Eva pero ¿qué te parece si incorporamos algunas de los elementos de Eva acá en Paco y vamos vamos a fusionar a Paco y al del Señor de los Anillos y le vamos a meter un poquito de elementos de Eva también a lo mejor la desproporción de sus brazos podría ayudarnos a que fuera un poquito más este híjole medio intimidantes ¿no? ya me metiste la idea de Sauron como Sith me decanto por el 2 así yo también el segundo ¿no? como que por eso les decía que tiene algo del Señor de los Anillos bueno vamos a darle porque nada más tenemos una hora y media y nosotros estamos aquí en el chisme ¿no? entonces vamos a hacer uno ay perdón perdón usted que tengo ay 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 aquí está vamos a ver más grandecito otra vez nuestro nuestro pincel entonces creo creo que en ambos en ambos casos coincidimos en que una figura como larga o sea un tronco alargado vamos a ponerle un poquito de la desproporción de los brazos que tenía Eva algo así de este lado voy a seguir con la idea un poquito del del este del brazo mecánico eso se me hace muy 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 este muy característico de los seeds ¿no? que no son completamente humanos que Grievous corrijanme si me equivoco Grievous no era un seed realmente ¿no? era nada más un aprendiz o si era un seed porque según yo no estoy muy seguro no estoy muy muy este no lo tengo muy claro ahorita bien vean vean la siluota que tenemos aquí creo que ya se ve bastante bastante interesante sin necesidad de clavarnos mucho aquí si se fijan pinta gris mi punta por la opacidad tengo 41 opacidad y hasta que vuelve a pasar encima de donde ya pinto es que se empieza a combinar y ya aparece el negro finalmente aquí ya no me copiaron los pies no nos angustiemos hagámoslo más chiquirrimín ah Dios mío que esto es ya ven estaba dibujando en el fondo porque nadie me dice ya ven por eso siempre bloqueo las capas y si me gusta como se ve vamos a copiarlo control c control v ahí está ya no tengo control a no es que primero le puse control c ya está vamos a aceptar control c control v ya lo tengo en otra capa voy a regresar aquí al background lo voy a borrar del background así vamos a ponerle en esta nueva capa lo voy a hacer un poco más pequeño lo mal es que ya va a tener un poco del fondo incluido pero no le hace ahora si continuamos aquí a lo mejor una vez más para la parte de la altura y vean ya aquí vean como con este pincel se nota un poquito la textura el volumen pero sin necesidad de meterle este detalle vean aquí como incluso lo que platicábamos en el live stream de la sesión anterior de los pliegues ya es visible no se ve un poquito los pliegues de la ropa sin necesidad de que de que yo tenga una punta fina que distinga claramente cada uno de los elementos a lo mejor aquí este es su mano su mano normal que tampoco es tan normal ahí está ahorita van a ver lo que le voy a incluir es más vamos a hacerlo de una vez voy a tomar este color el clarito que habíamos usado acá y me gusta la idea de que su rostro tenga una decoloración a lo mejor su piel es muy clara un poquito como lo que decíamos de esta chica Asag Ventres que se llamaba bien que aquí pueda ver un poco de la piel del alienígena que es y la piel es ligeramente de un color más claro incluso que se vea algo espectral podría ser la idea acá de este lado lo que decíamos de las partes a lo mejor aquí se confunde su piel con las partes mecánicas ahí está vamos a representar las partes mecánicas poniéndole un poco del gris que habíamos mencionado antes y la idea de que el brazo mecánico fuera una especie de garra me gusta mucho una garra con dos con tres dedos sí señor se va viendo bastante espeluznante miren ustedes vean como seguimos en la idea de no meter mucho detalle pero este pincel nos está ayudando muy bien a definir formas y ahora aquí le vamos a meter el rojo y aquí es donde esta parte me gustaría que tuviera rojo rojo algo acá en su rostro también en color rojo estos adornos que teníamos aquí y estas partes aquí que no sabemos bien si son todavía parte del diseño de su ropa o a lo mejor por ahí se le escapa un poco de energía a lo mejor en vez de un respirador como el de Darth Vader tiene toda una armadura que lo mantiene fusionado ahí está viene para acá algo así y de este lado el brazo que tiene artificial vemos un poco de estos mismos vivos en color rojo que llegan incluso hasta la parte de la garra saben que a lo mejor estaría padre que esa cosa roja fuera energía como la energía de los lightsabers pero que corriera por el interior del brazo eso está como interesante ya ven o sea se nos van ocurriendo cosas extrañas y la silueta hacia abajo me parece bastante bastante agradable o dale según yo desactivo mi teléfono y creo que no disculpen ustedes muy bien aquí está y un poquito lo que habíamos hecho con Eva que nos había gustado era esta idea de que tuviera fíjense que esto me gusta podrían ser no sé ya ven que la estética de Star Wars sobre todo la trilogía original tiene mucho que ver con este pues un poquito con el diseño de los cascos samurai y esas ondas pues Darth Vader es básicamente una versión súper estilizada de una armadura samurai al menos en su casco algo así si ya se empieza a ver como que coquetón no sé ustedes que opinan no fíjense que ya lo veo un poquito menos menos impactante que en los diseños originales a lo mejor los pies ya es demasiado no a ver vamos a ver que opinan ustedes según yo era un coleccionista de Jedi pero no era como un Sith te refieres a este Gribius no si creo que si Gribius no era Sith solo fue entrenado en el combate del espada láser para ser frente a los Jedi cierto metenle a Paco un brazo biónico largo y delgado como los de Gribius ah pues que es más o menos lo que tenemos aquí ah que hubiera una fíjate que esa es una buena idea mi queridísimo Gio voy a agarrar y tengo aquí rápidamente me hice una copia y lo que voy a hacer es no voy a borrar simplemente voy a agarrar el mismo color que tengo de fondo y el brazo que no es digamos este el mecánico tiene una proporción más cercana ah ya aquí me voy a empezar a robar los mismos colores que tengo bien vean ahí está no muy bien es un brazo un poquito más normal y acá el brazo como que mecánico vamos a hacer que se vea exagerado que sea grande pero brutalmente grande es más esa podría ser su arma están de acuerdo el brazo mecánico no tanto el si se me ocurre que a lo mejor el brazo lo pudiera extender y o sea deformarlo y moverlo y que con ese se defendiera podría ser ya ven empiezan a salir ideas cosas raras cuando estamos bocetando y sin dejarle mucho tiempo los pies fíjense que ya no me convenció tanto la idea de que tenga estos pies como entre garras mecánicas y tal vez se lo dejo como pies normal vean que rápido los los transformamos de vuelta algo más más común es más tal vez si no se viera tanto los pies que todo el detalle que todos los elementos visuales atractivos estén en la parte superior del diseño del personaje no más incluso hasta esto fíjense cruzarlo así para que no alcancemos a ver creo que esto me está agradando no sé ustedes qué opinen convence el brazo biónico sí los pies me encantan no me convence el brazo el brazo artificial es el que no te convence vamos a ver pues humanos botas si no según yo ya se me fue acá de la de facebook ajá pues seguimos en la experimentación así que vamos a hacer rápidamente un duplicado de esta capa y vamos a quitar estos otros vamos a regresar este para acá vean llevamos una que les gusta como aproximadamente llevamos dibujando ya efectivamente después de los saludos y todo eso habremos empezado como 11 y cuarto son 11 y 40 o sea llevamos como 20 minutos y vean la cantidad de propuestas que llevamos o sea estas tres que de ahí salen estas dos estas una dos tres bueno son cinco o sea ya estamos evolucionando a este es como el quinto rediseño y vean muy rápido muy rápido sin necesidad de que nos tardemos tanto es decir o sea no hay no hay necesidad de como que explorar durante horas o sobre un mismo diseño y estar duro y duro con él podemos ir creando cosas a partir del este de estas manchas voy a cambiar la idea del brazo biónico un poquito le estoy metiendo otras manchas si es que la desproporción del brazo mecánico ya no me encanta porque entonces ya sería como más un un cyborg no no lo sé que tal imagen se entra en lo biónico del torso para arriba si no pero necesitamos hacer algo con ese condenado brazo ya no me gustó vamos a amputarle pues total regresemos a este color original o tal vez ah mira lo tenemos hasta aquí pudiera ser que el condenado brazo mecánico fuera un elemento que aunque fuera desproporcionado más bien se viera como en mal estado ¿no? como si tuviera muchos elementos que se vean descuidado ¿no? como que haya mucha textura voy a bajar la opacidad para hacer diferentes niveles de anden algo así si 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 me gusta más que tenga como que esta apariencia de este lado vean como trabajamos rápido ¿no? no hay necesidad de si definitivamente si el negro que sea como negro completamente y que las partes en donde empezamos a ver la desigualdad la diferencia acuérdense que una de las cosas es que los diseños de Star Wars no son tan complicados ¿no? o sea son si tienen su su nivel de yo creo que por eso no me encanta Kylo Ren Kylo Ren tiene un diseño muy revuelto ¿no? como que no muy no muy claro y entonces eso es lo que debemos de tratar de evitar aquí muy bien de aquí voy a todo esto sería parte de la túnica de la parte inferior ahora sí como habíamos hecho originalmente es el mismo color rojo que nos da la apariencia del brazo mecánico dedos ligeramente deformes y largos anden algo así si le voy un poquito más a esta otra y saben que aunque me gustaba la idea de estas como flautas que tienen la parte posterior yo creo que las amputamos ¿no? a ver muere bellaco muere sí porque eso le roba este atención a la parte del tocado o de las estas como trenzas largas que no quiero que sean trenzas quiero que se vea como que si fuera parte de su de su cráneo o sea podría ser no cabello sino como unas protuberancias algo así me agrada más creo que se ve más resuelto el que está en color negro que el que tiene el otro ponlo más delgado sí verdad como que ya está este muy muy este ancho el brazo entonces vamos a hacer ya este hicimos mucho atasque con este entonces vamos a hacer otro acá pero vean una vez más creo que vamos bastante bien haciendo exploración aquí sería para los que han visto los detrás de cámaras de Star Wars yo creo que aquí sería el momento de que pase don George Lucas con su este sellito del puntito rojo para ver que diseños se quedan y que diseños se van en los DVDs detrás de cámaras se ve que cuando le presentan los bocetos de los nuevos diseños él pasa con un pequeño sello y le va este poniendo un puntito rojo ay perdón seguramente escucharon el trancaso les pone un puntito rojo a los diseños que efectivamente le parecen acertados entonces este es el que le vamos a presentar al señor Lucas vamos a darle aquí abajito una vez más aquí estoy haciendo si se acuerdan lo que vimos en el en el live stream de la textura de las ropas y los pliegues aquí estoy haciendo como que esta es una tela muy abombada que a lo mejor es un buen distractor el que los pies tengan tanto este tanto volumen y que la parte superior del cuerpo sea muy delgado si miren esto me agrada más o sea esta como silueta estos dos cuernitos en estos cuernos se desprenden les digo como las colas y cuando peleen creo que esas colas que tiene aquí que le salen de la cabeza se podrían o sea se le darían mucho movimiento ¿no? podríamos hacer cosas muy espectaculares el brazo biónico que se vea nada más un poquito más al estilo de de los droides tipo tripio ¿no? un brazo delgado si definitivamente un brazo delgado y del otro lado ahora si ya le vamos a dejar saben que voy a aclarar más este para que se vea un poquito menos humano este sería el área del rostro aquí su otro brazo si fíjense que el desequilibrio me agrada sobre todo en color creo que se ve interesante aquí le subí el brazo para que no se confunda con fíjense que si si me va agradando bastante este esta apariencia a ver tomamos un poquito del rojo y rescatando un poquito de lo de nuestro señor de los anillos vamos a poner sus cuernitos en color rojo ¿no? de ahí las trenzas que le bajan por la parte posterior podrían tener estos elementos como muy vivos para que cuando estén en movimiento se noten esas líneas acá en el brazo les digo que algunas partes le voy a poner un poquito más de transparencia miren aquí esas partes que les digo como mecánicas pero sin que sean tan prominentes como en el caso del el que habíamos hecho antes y que sean en color rojo ya no una super mega garra pero sí que por ejemplo de este lado tiene tres dedos ¿no? del lado del brazo mecánico tiene tres dedos y del lado normal pues que tenga los cinco ¿no? de toda la vida ahora aquí a lo mejor este maquillaje que venga o no maquillaje pues podrían ser marcas ¿no? o manchas de de su especie si algo así y a ver vamos a ver aquí es donde se va a poner peliaguro ¿no? los ojos ¿cómo serían sus ojos? eso sería bueno saber sí pero le voy un poquito más a este diseño ¿eh? sí para proyectos el arte recién me conecté ah estamos haciendo un nuevo diseño para un Sith este pensando en algún universo expandido de Star Wars o alguna serie o subserie o algo así o sea un nuevo Sith que tuviera un poquito de todos los anteriores estéticamente pero que también tenga su propia personalidad ¿no? entonces a ver de aquí del diseño del traje pues fíjense que me gusta que tenga como que toda esta parte negra pero sí creo que es importante hacer algo para que se rompa la monotonía tal vez algo así ah podría ser y que de este lado tenga su guarda ¿no? o en donde colgaría su lightsaber que también ahorita tenemos que discutir cómo sería la forma de lightsaber sí entonces aquí tres dedos tres dedos de este lado y de este lado sí que tenga sus cinco deditos entonces uno dos tres cuatro y cinco con el pulgar ¿no? ¿qué opinan ustedes? me gusta este diseño mucho más que el que teníamos o sea me gusta mucho más este más delgado que este otro este ya se estaba poniendo como que muy complejo ¿no? y aquí ya como que logramos bajarle tres rayitas a la intensidad y ahora si tomamos este bien que ahí está vamos a copiarlo pegarlo lo paso para acá lo pongo aquí ¿qué va a querer? entonces ahí está le voy a dar con el negro pensando ya por ejemplo aunque traiga su ya saben ¿no? su túnica entonces que tenga las mangas largas esto ocultaría bastante de su de sus elementos de diseño a lo mejor esta parte de aquí la dejamos descubierta si no que cuando traiga su su abrigo túnica típico de los seeds jedis y todo eso muchas de sus características se verían ocultas y tendría como que esta altura desproporcional en su cabeza eso podría verse interesante a lo mejor los cabellos estos los de las cosas largas que le salen de los lados cuando trajera la túnica tendrían que irse para el frente ¿no? ok 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 aquí en este punto nosotros tendríamos que mostrárselos a los diseñadores de producción los miembros de el staff o vaya las personas responsables de tomar las decisiones en cuanto al diseño de producción si miren la versión con túnica sería la de la derecha la versión sin la túnica sería la de la izquierda ¿no? y el lightsaber pues tendríamos que hacerle un eso que estás haciendo es concept art me pregunta Robinson rentería si esta parte sería todavía el concept art el diseño estamos en la exploración de personajes entonces falta hacer el lightsaber ya ven que los lightsabers también es otro condenado tema aparte entonces podríamos hacerlo así que sea como navaja suiza pero algo un poquito más es que el típico lightsaber ya está como choteadón ¿verdad? a mí me gustan mucho los lightsabers normales por ejemplo los del Conducu que eran como curveados hacia el frente yo siempre dije que no es muy práctico pero bueno supongo que tiene su encanto muchísimas gracias a los ahorita tenemos a siete espectadores en Facebook Live acá de este lado en YouTube tenemos a 11 somos 18 ahorita en este momento vamos a empezar ¿qué les parece? o sea podríamos seguir explorando y seguirlo definiendo más y buscar más detalle pero ahorita como mi intención es que lo terminemos en estas dos horas para que en la siguiente sesión hagamos una ilustración ya de él así como lo que hicimos con Susana que todavía no tengo la final del cartel pero que primero hicimos a la Susana puesta presentada y después hicimos a la Susana en acción pues algo así haremos con este personaje mientras vayan pensando en el nombre porque creo que eso sí nos va a hacer falta voy a fusionar estas dos capas les voy a bajar un poquito la opacidad y una vez más no es la intención que empecemos a hacer detalles si se fijan no me ha acercado mucho ya voy a quitar estos dos ya cumplieron su cometido voy a centrar un poquito más a estos muchachos no es la intención que nos clavemos mucho en el detalle todavía por eso no hago zoom en la pantalla es decir no hago esto así de y empiezo a hacerle los ojitos y la nariz no todavía no me mantengo alejado para que no caiga en la tentación de meter demasiado detalle entonces que les parece si empezamos a decir todavía seguimos en proceso de exploración entonces por ejemplo aquí tengo como que una forma muy general del rostro me gustaría empezar a definirlo un poquito más porque aquí es donde creo yo que los villanos de Star Wars se ponen interesantes que se ven como humanos o sea en el caso por ejemplo de Dark Maul o el de Asaj Ben 3 que se ven humanos pero vaya o sea el color de su piel la forma de sus ojos las protuberancias de la cabeza te hacen entender que no no es un ser no es un ser humano común entonces sería bueno que nosotros empezamos a definir esos elementos ¿les parece bien? entonces para eso voy a agarrar mi siempre fiel spider pencil ahí está perfecto lo voy a poner al 100 con color negro ahí está voy a bajar un poquito más la opacidad de estos muchachos y aquí vamos a hacer como que rápidas este ¿qué les parece? como que rápidas expresiones ¿vale? entonces la primera me gustaría que esta parte de arriba no se viera como si fuese o sea ¿cómo decirlo? como si fuera un tocado no quiero que se vea como si fuera parte de su de su cuerpo entonces a lo mejor que se entienda que tiene dos cuernos fíjense que esta desproporción entre los cuernos me agrada y de aquí salen que creo que hay personajes en el universo de Star Wars que tienen esas formas raras en la cabeza ¿no? ah pues creo que uno de los consejeros de este Palpatine en las precuelas tiene algo así más o menos entonces podríamos alegar que es de una de esas razas ¿no? aquí vean los ojos en la parte elevada de la del rostro vean su carita como triste ¿no? o incluso esta podría ser una especie como de máscara ¿no? si podríamos ponerlo esto como si fuera una máscara esta parte de aquí y si se fijan siguiendo un poquito con la tradición de los diseños de Star Wars que parecen un poquito ondas medio orientales podremos pensar que esto es una máscara bueno una máscara con un diseño de maquillaje tipo Kabuki ¿no? del teatro Kabuki podría ser no me convence mucho pero es como nuestro primer acercamiento acuérdense que en la exploración el chiste es que hagamos muchas tonterías para que eventualmente aparezca la chida la poderosa ya de aquí saldrían las trenzas ¿no? estas no son trenzas pero es como les llamo en este momento muy bien este diseño no se me hace el ganador el campeón pero lo tenemos ¿no? como en este lo tenemos como que en perspectiva este sería un personaje malo si la intención es que sea un Sith otro este tipo Darth Maul Darth Vader ah lo ideal sería que Lightsaber sea una extensión del personaje en cuanto a diseño buena ese condenado yo bien dos sables uno normal y otro pequeño que se como misiones de asesinato más específicos ah eso podría ser interesante también luego asemeja la especie de los Trogluta es que bueno la Shakti si es cierto tienes toda la razón si pues podría ser ir por ahí ¿no? sin que sea clavadísimo o sea que dijeras no pues si es una variante mala de esta Shakti no pero si como que por ahí va la cosa tienes toda la razón o sea a final de cuentas por ahí viene ¿no? este todo el diseño de Star Wars luego por acá Robinson Renteria claro dice esto que estás haciendo es conceptar ¿cierto? ah ya te había dicho ¿verdad? que si mi querísimo Robinson si en efecto es este es conceptar bueno vamos a hacer otro ¿saben qué? entonces vamos a hacer una expresión muy humana vamos a seguirle por acá tenemos chiquiti wow si color negro acá este la nariz este no nos metamos todavía mucho en la cuestión de a lo mejor a lo mejor tiene una nariz protuberante pero miren tal vez así pues fíjense que la idea de que tenga como que esta este rostro tan humanoide pero ya que cuando lo vemos que tiene estas protuberancias ya entendemos que no es un humano común corriente creo que podría funcionar y aquí que de esta misma si miren aquí algo así ¿no? como que tuviera no un casco pero si algo óseo como que es parte de su cráneo ¿no? que tuviera cierto control de estas extremidades si creo que me gusta más que tenga un un rostro que nos permita ver su expresión ¿no? porque eso es algo muy importante en un villano si creo que me agrada más la idea de que efectivamente se vea un rostro a cierto punto humanoide incluso ¿saben qué? algo que tal vez ayude mucho es que el personaje sea sereno ¿a qué me refiero? ¿se acuerdan de que Darth Maul siempre tiene cara que esté en K? o sea muy molesto ¿no? así siempre está como que está oliendo algo muy desagradable así y a lo mejor él podría ser la antítesis de esa premisa ¿no? podría ser nada más siempre estar como muy tranquilo muy calmado pero ya a la hora de los guamazos es cuando se pone violento ¿no? cuando sí se pone intenso entonces tal vez no una expresión tan diabólica muy bien este este fíjense que me agradó muchísimo más hazte pa casito y dele muy bien mantengámoslo ahí y aparte que tenga la frente que le suba tan alto vamos a vamos a explorar un poquito más esa idea de que la frente le suba aquí tenemos como la parte superior del cráneo de aquí salen estos chipototes híjole sí hasta saben que este diseño ahorita que lo estoy viendo se me hace medio faraónico ¿no? como estos tocados que tienen los faraones algo así se me se me figuró venganos venganos por aquí ahí está sí una expresión así como más más de descontento incluso un poquito más cadavérica voy a ponerle un poquito del rojo igual así puede ser ¿no? vean ¿qué les parece? este me gusta en el sentido de que se ve como muy o sea se ve sereno no se ve tan agresivo pero definitivamente o sea es inquietante en el sentido de que las proporciones del cráneo tan alargado hacen que se vea fuera completamente ¿no? de que sea un ser humano eso me agrada por aquí por acá algo así y que también salieran que tenga estas dos cosas o estas como protuberancias que salgan al frente y que también salgan hacia atrás ¿no? que tenga como cuatro ¿no? podría ser sí, sí, sí y a lo mejor no tan largos sí y fíjense que me da un aspecto más sereno ya ven que los sit son como muy explosivos como que muy ¡ah! que este se vea más tranquilo más calmado y que en todo momento tenga como control de la situación sí, podría ser me gusta la idea de la cabeza alargadísima y a lo mejor por atrás podemos ver como más redondo no sé pero este primer fíjense que voy a continuar con este ya así de plano así de plano lo amé tanto que voy a continuar en esta parte superior tal vez esto es semi rígido como plato mano con plato sino como tal vez esta parte superior de su peto es más rígido y ya hacia abajo podemos ver un poquito más la parte de la tela que fluye que les ha parecido hasta ahorita o sea este proceso no sé a mí me me encanta que se vea sereno es samurái pero por había un enemigo que siempre estaba sereno y se suponía que lo hacía menos predecible sí claro porque tú cuando ves las expresiones por eso la cara del poker el poker face cuando estás jugando poker porque no transmites las emociones precisamente para que así no sepamos qué es lo que estás pensando Chewbacca 219 ¿no creéis que el aspecto de rey del episodio 9 debería estar prohibido por la orden Jedi ya que es el primer Jedi que enseña los brazos y el aspecto de Ashoka de esta séptima temporada pasa lo mismo es que las chicas pueden llevar ropa corta y los Jedi chicos tienen que ir de manga larga si te fijas hay chicos Jedi que van de manga corta entonces llevan tónica y sin embargo las chicas Ashoka pueden ir en manga corta es que yo creo que las chicas o más bien ahí la cuestión es ya este mercadológica ¿no? del diseño o sea ya no siguen el canon sino más bien están buscando hacer un este a un protagonista si bien no asexuado pues si con ciertos caracteres este que lo hagan atractivo para un público masculino yo creo que va más por ahí ¿no? no tanto que se reflejen en el canon si te das cuenta yo soy de la opinión de que estos últimos episodios y también este pues lo que están haciendo ahorita con las series con este de los pues vaya de los universos este complementarios a la saga principal pues es ya más bien este contar algo con toda la intención de vender ¿no? o sea de hacer un un universo comercializable y creo que George Lucas si bien George Lucas no es este ningún santo obviamente pero si tenía la intención de contarte una historia ¿no? o sea si tenía cierto interés por los personajes y si si buscaba mucho como como que tuvieran cierto cierta lógica ¿no? claro cierta lógica dentro de sus parámetros porque pues también el hombre hacía cada cosa de repente pero vaya creo que ese es el gran pecado que están cometiendo ahorita este las nuevas o más bien todas las producciones de Star Wars ¿no? que están buscando ya más bien satisfacer a un público de manera comercial no tanto como en algún momento Lucas que intentaba hacer este su pues contar su historia ¿no? su su ópera no sé creo que por ahí podría ir mi queridísimo Chewbacca estaría padre hacer algún día como un análisis ¿no? digo yo no soy ningún experto soy un fan eso sí un fan de de corazón pero al mismo tiempo creo que si hay muchas cosas muy este mejorables de estas últimas trilogías ¿no? bueno más bien de esta última trilogía que creo que ahí si la verdad la intención es más que contar una historia venderte un producto y eso es en donde ya empieza este pues a perder un poquito la esencia de Star Wars ¿no? que creo que hay maneras de complacer a los dos frentes al frente este pues de los inversionistas de los productores de la gente que le está metiendo dinero a la franquicia y a los fans ¿no? o sea si debe de haber un punto medio en donde tanto hagan un producto que a todos nos guste como ellos sigan obteniendo ganancias pues este millonarias ¿no? que no creo que Star Wars tenga mucho problema en generar un ingreso pues así ¿no? salvajón miren aquí lo que estoy haciendo con uno de los brazos el brazo mecánico les digo que como que esa idea de de que tenga un acabado más parecido a lo que es este los brazos de los droides como tripio y por ahí y del otro lado si que sea un brazo un poquito más que si se fijan hasta la postura de la mano ¿no? así como así porque yo algo así ¿no? o sea que se vea que el tipo es más más tranquilo más calmado más sereno no tan explosivo como en algún momento yo creo que Dark Mall te daba mucho esa impresión de que era muy muy agresivo ¿no? que no está mal bien algo así aquí bien voy a apagar tantito la capa de abajo vean más o menos más o menos creo que tenemos que hacer algo con la parte media me gusta que a lo mejor es porque no tiene casi nada de de oscuridad anden algo así voy a hacer más chiquitín este cogemos el ay no creo que ahí me equivoqué ahora sí cogemos este y que a lo mejor el brazo se vea como el de tripio en estas este últimas sagas que es de color rojo pero se ve un poco sucio el brazo mecánico todavía tendremos que trabajarlo un poquito más no me gusta que se vea como una garra pero coincido con lo que dice Gio que estaría padre que el mismo brazo sea sea su arma a lo mejor que se transforme, que cambie o sea que que su mismo light server sea tal vez su brazo podría ser, fíjense podría ser, eso estaría interesante ¿qué tableta estás usando? estoy utilizando una Sinti de Wacom es una tableta que también es pantalla, entonces dibujo directamente sobre la pantalla lo que les platicaba, ya tengo el el setup para hacer ilustración tradicional, entonces aprovechando eso les voy a mostrar, si quieren un día hacemos un pequeño review de cómo está mi equipo fíjense que me agrada la pose que le hice creo que no me agrada tanto a lo mejor haría algo un poquito más como el brazo que no es el cibernético en la parte de atrás y que el brazo cibernético si sea el que esté como al frente o algo así a lo mejor podríamos hacer que no fuera tan agresivo sino que fuera normal y que pudiera cambiar sus formas y que cuando quiera ser más agresivo ya salga la garra o cuando vaya a pelear pues de ahí mismo aparezca el el light saber o sea que se vaya modificando como transformando me gusta que tiene esta esta forma como de punta lo que decíamos que los Sith tienen mucho la forma triangular y de hecho en el diseño de personajes en la psicología de los personajes el triángulo es una de las figuras que resulta agresiva por naturaleza al ser humano o sea los dientes de las bestias son triangulares y entonces las bestias nos desgarraban y eso a nosotros nos provoca cierta reacción entonces que este personaje sea básicamente un triángulo abajo bueno una punta más bien no tanto triángulo una punta abajo y otra punta arriba si se fijan la forma de la silueta de este personaje es como dos puntas me agrada que sea así de agresivo y entonces para complementar podría mandar el brazo normal hacia atrás y el otro brazo el que es de color rojo ese a lo mejor lo tendría más hacia el frente siempre así como como en posición en una postura reflexiva ¿no? y que cuando sea necesario lo transforme y que su agresividad se vea en el brazo no tanto en su expresión que su expresión siempre sea muy muy calmada si miren vean esta silueta que acabo de dibujar aquí atrás que esta fuera su silueta en general ¿no? como que dos puntas básicamente si 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 me agrada y esto lo rompemos un poquito con los cabellos estos que no son cabellos son como protuberancias que tiene si 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 se queda ¿qué les parece si ahora si ya lo empezamos a trabajar un poquito más para que sea ya el diseño más definitivo llevamos son 12 días llevamos una hora haciendo diseño y creo que hemos obtenido resultados más o menos interesantes me gusta más esta cabeza que esta la que habíamos puesto al principio y que esta se fijan una de las cosas creo yo muy importantes cuando estamos haciendo exploración cuando queremos ser creativos es no quedarnos con nuestras primeras ideas yo siempre a mis alumnos les cuento en clase y los que me están acompañando hoy el día de aquí no me van a dejar mentir casi siempre las primeras ideas que se nos ocurren son las mismas ideas que se le van a ocurrir a todos ¿por qué? porque todos somos seres humanos y todos estamos expuestos a las mismas referencias culturales que si geográficamente es diferente pero de todas maneras pues hay un universo muy vasto de información a la que todos tenemos acceso ya en la actualidad no todos la gran mayoría por lo mismo cuando yo quiero pensar en un personaje generalmente mis primeros diseños se van a parecer a los primeros diseños de todos y por eso es que debemos nosotros de seguir explorando seguir rascándole seguir haciendo variantes y más y más y más y más porque entre más nos alejemos de lo común de lo que a todo mundo se nos ocurre al principio vamos a empezar a generar diseños más interesantes si se fijan este que acabo de hacer yo este este de las dos puntas o sea creo que todavía podría ser muchísimo más mejorable o sea podremos seguir haciendo más experimentos y lograr cosas más interesantes pero por cuestión del tiempo me detengo hasta aquí pero yo cuando estoy diseñando personajes para lo que sea o sea hago 10, 15, 20, 30 o sea de verdad hago un montón de variantes hasta las más estúpidas porque luego de los diseños más estúpidos saben las cosas más interesantes bueno entonces vamos a bajarle un poquito de la opacidad ahí está voy a poner otra capita encima una vez más voy a agarrar mi lapicito a la opacidad al 100 y ya voy a intentar limpiarlo un poco más les digo que mi intención es como que tenga más esa postura de ok entonces vamos a poner el brazo el brazo mecánico al frente vean eso ya ya se empieza a ver un poquito menos y a lo mejor si efectivamente saben que estaría padre que el diseño de las empuñaduras de los lightsabers sea parecido al diseño del antebrazo si no como que aquí sería bueno echarnos un clavado a pinterest y ver diseños de lightsabers pero de lo que medio me acuerdo ¿por qué? porque así haríamos referencia a que su mismo brazo es un lightsaber bien por aquí así algo así y por acá pensando un poquito en esto digo esto lo podemos seguir puliendo pero miren pensando un poco en que el brazo tenga la estética de un lightsaber eso estaría chido ¿no? bien y ahí está ¿no? si se fijan es desproporcionalmente largo lo cual no se me hace ningún problema la ropa aholgada aquí ¿no? esta parte del que sería tal vez lo único que se viera como armadura el peto aquí baja una de sus ¿cómo? tenemos que llamarle de alguna manera estas estructuras para que no les esté diciendo trenzas porque trenzas creo que se entiende como que si fuera cabello y no quiero que pensemos que es el cabello o sea son como pedazos de carne ¿no? que le salen de la cabeza esta figura faraónica que decíamos alguien mencionó muy bien faraónica aquí este brazo hacia atrás ¿no? como si estuviera siempre en una postura reflexiva o sea no es el clásico Sith que se lanza al ataque o que busca destruir inmediatamente a sus oponentes no es analítico es inteligente un buen estratega lo que sí si no tienes ojeras de diseñador gráfico no eres un Sith realmente chiste súper súper este súper de autoestima de diseñador y algo que me gusta es que sin querer si se fijan por la misma anatomía de su rostro no es joven ¿no? da la impresión de ser alguien más experimentado que eso es algo que siempre he pensado que este Darth Maul transmitía mucho que era un Sith juvenil ¿no? o sea se veía como muy impulsivo a lo mejor como cuando somos rebeldes ¿no? y que ya que nos cuesta mucho trabajo ser pacientes ¿no? que ya queremos este comenzar a pues entrar a trabajar hacer algo ¿no? me da la impresión de que Darth Maul era muy en ese sentido ahí va ahí va ahí va chiquitihuau por aquí 5, 4, 3, 2 le metemos un poquito por acá este viene hacia acá aquí esa forma alargada de los pantalones como como un poquito esa estética de los otra vez ¿no? japonesa que al final de cuentas el diseño de Star Wars es muy clavado a la estética japonesa vean los puntos de tensión que platicábamos aquí en la ingle y en la parte de donde estarían sus rodillas ¿no? aquí sin querer se me fue este el diseño pero miren es como si tuviera una especie de botas hechas con con muchas fibras o sea no son las típicas botas de los seats que son como militares muy pulidas y aquí puedo ver una especie como de separación como los tobis japoneses se llaman creo el calcetín japonés y están los pies de un lado que diga están los dedos de un lado y el pulgar nada más del otro no estaría expuesto el pie pero nos da la impresión de que podemos ver los dedos aunque no sea así ¿no? que sería más bien como la forma del calzado para que haga un poquito más referencia a esta onda japonesa voy a apagar tantito la capa de abajo y miren esta es la silueta del personaje ¿no? muy largo dos puntas ¿no? y como ya con el brazo aquí este el brazo mecánico al frente voy a usar ya un rojo un poquito más quemado para que no sea tan así a lo mejor podríamos dejar que tuviera algunas partes plateadas si no como que ah si 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 yo estoy de acuerdo como que estos muchachones están mal de su cabeza ahí están algo así un poquito de profundidad por acá por acá eso exacto acá también un poquito más claro pero no ¿saben qué? hay que oscurecer estos negros ahorita lo hacemos rápido por acá por acá por acá en del miren aquí en el pecho necesita algo definitivamente pero ahorita se lo buscamos ahorita se lo ponemos pero si se dan cuenta como en este diseño no me comprometo mucho este o sea hago cosas como rápidas experimentamos aquí seguramente cuando se lo muestre a los diseñadores de producción o incluso a los mismos ¿saben qué? hasta me dan ganas ya de cambiarle el calzado ya no me costaron los tipo tobis bueno pero la gente que lo revise seguramente me va a hacer observaciones y va a decir ¿sabes qué? esto sí me gusta esto no me gusta aquí necesitamos meterle más de esto métele más diseño que ojalá y que no no nos contesten así aquí que baje un poquito acá quedamos que esto hay el color del rostro porque ahorita lo estamos dejando del color del papel bueno del fondo pero la intención es que tenga su propio color habíamos originalmente yo había considerado que estos tentáculos fuesen como fuesen negros ¿ustedes qué opinan? sean negros pero las líneas estas rojas van a hacer que se vea o sea que se distingan aun cuando se estén moviendo vamos a apagarlo otra vez negrito por favor sí miren por aquí por aquí por aquí sí sí me gusta sí me gusta sí lo estoy amando aquí definitivamente sí le tengo que poner algo tal vez un poquito más ancho de hombros un poquito sí aquí se ve su bracito que va hacia atrás perfecto bien rápido ¿no? le buscamos ojerita ojerita eso no tiene una expresión malvada así per se pero tampoco se ve amistoso ¿no? no le encargaría a mis hijos definitivamente e índele por aquí sí algo así me gusta y que estos tentáculos yo pueda verlos reforzando todavía un poquito más la idea de las puntas de los triángulos sí señor sí me gusta ¿qué les parece? ¿cómo lo ven? me está agradando el condenado bicharajo este vamos a ver por acá sus comentarios todos están anonadados tenemos a 16 visitantes el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí conmigo compartiendo mis locuras para ser un nuevo villano de Star Wars sí me gusta me gusta y ya haríamos que su brazo mecánico se transformara en una garra y en el mismo lightsaber ¿no? y entonces podría o sea Andain es como arte marcialista ¿no? un poquito como Bruce Lee ¿no? que detiene los golpes por ejemplo en un duelo de lightsabers pues detendría con su mismo brazo los ataques fíjense que eso está bien eso está interesante ¿no? muy filosófico la parte de abajo es la que ahorita me está haciendo ruido quiero cambiar este definitivamente los pies pero ahorita nos metemos en ese en ese disparate mientras voy a hacer esto que no se quede completamente al fondo esto sería lo que presentaría yo en una junta de producción ¿no? este este diseño tal cual está así sería lo que yo presentaría así a este nivel de de este de detalle o sea que se ve como que muy rough muy muy boceto pero créanme este tipo de cosas son las que hacemos al principio y ya después se van puliendo de hecho no es muy raro ver en los libros de arte de el arte de Star Wars el arte de tal tal este tipo de ilustraciones que son súper pues se ven poco pulidas ¿no? pero es la intención o sea que primero antes de comprometernos a un diseño tenemos que revisarlo muchas muchas veces miren aquí su pelona cabeza de huevo aunque nunca se lo diría en persona si vean vean ese aspecto de la cara no sé ustedes que opinen tal vez ponerle un poco de este mismo como si los cuernos tuvieran manchas una gran mancha roja pero el color de piel de las protuberancias fuera el mismo como que el del rostro podría ser ¿no? parece que esto me gusta si definitivamente me agrada que tenga eso si ya cambié de decisión ya no va a ser completamente negro y creo que tiene un poquito que ver con lo que decía Gio de la raza de esta Shakti ¿no? si miren si definitivamente me agrada me agrada el conde ¿no? se ve muy padre así no sé ustedes que opinen ¿no? un pie mecánico ¿qué tal? podríamos tener si pies mecánicos ¿no? si definitivamente fíjense que ahorita que estoy viendo las pantallas acá arriba donde estoy checando los streams y donde estoy viendo los chats me gusta mucho la parte superior si la parte de abajo es la que más ruido me hace sobre todo los pies los pies me brincan un buen pero eso es lo bueno de la magia de la ilustración digital hacemos tantito para acá a la miguín sacamos una copia acá y nos vamos a hacerle otra este otros piecitos todavía tenemos tiempo son 12.24 y nos falta este su este su lightsaber ¿no? entonces vamos a vamos a armarlo ¿qué les parece si nos deshacemos de estos pies extraños? no extraños ¿no? pero como que siguen mucho esta tradición oriental creo que definitivamente voy a quitarme de la cabeza porque creo que eso es algo que ahorita me está haciendo mucho ruido voy a quitarme de la cabeza como se vería con unas típicas botas del imperio ¿no? así como botas militares entonces eso va a ser rápido ya putz si me agrada más jajajaja nada más haciendo esto ya se ve completamente totalmente diferente si un poco así ¿no? tal vez saben que bueno dejémoslo hasta ahí ah en los dos casos ¿saben qué? siento que nos hace falta para el contraste en la zona media habíamos dejado esta línea como si fuera un amarre algo que trae aquí al costado entonces creo que si ayuda a romper un poco la monotonía del negro al interior del cuerpo si ¿saben qué se me ocurre ahorita? ahorita viendo esto miren chiquiti guau bueno dejo esta que es su bolsita del mandado la que lleva cuando va al super porque pues ya no le dan bolsas fíjense a ver ustedes que opinan si estoy loco pues me lo dicen si no pues pues también me lo dicen dejemos esas botas y miren lo que vamos a hacer voy a agarrar este grisecito por aquí se fijan casi todo lo que hago ya ahorita es pellizcar de aquí mismo ¿no? voy a hacerlo más grande ahí está perfecto ok anden ustedes como si tuviera hagan de cuenta que esto es una túnica de una sola pieza que baja desde los hombros hacia el frente ¿no? y en la parte de atrás también solo que en la parte de atrás va a ser un poquito más ancha vamos a agarrar un poquito de esto un poquito más de negro voy a bajar la opacidad para que me oscurezca pero no me algo así si si como si tuviera al frente un no sé como se llame esto debe de tener su nombre específico en vestuario ahí está y ahí incluso aquí mismo podremos meterle adornos venganos acete chiquito chiquito acá acá sí y de hecho ya así no me hacen ruido las botas sí entonces que en la parte del frente tenga esta como lengüeta tan alargada que igual cuando gire y haga movimientos bruscos hacia me gustaban más los pies que tenías en el primer concepto los tipo tobis a ver ahorita se los regresamos a ver qué tal sabes que es lo que no me encanta mucho que ya poniéndolos así este o sea se ve demasiado esa influencia japonesa pero ahorita lo probamos no metele rojos a los pies no o ciertos vendajes al estilo ninja a ver a lo mejor así podemos complacerlos a los dos mis queridos Steve y Gio le voy a meter un poco de rojo acá abajito si como si tuvieran una serie de ah pues si podría ser fíjense creo que se ve interesante y le da como que si fíjense que si se ve muchísimo mejor y hacemos la separación ¿no? de los de los tobis es lo que me gusta tanto de hacer estos streamings en vivo se acuerdan cuando hicimos el diseño de la chica steampunk o sea algo que nos felicitaron mucho este los jueces en el en el torneo fue precisamente eso el concepto que veníamos manejando ¿no? que no era tan este pues tan ordinario y ahí ustedes son los este los responsables ustedes son los que hicieron que ese diseño se viera muchísimo más interesante si miren con las ideas como por ejemplo la del huevo la de este digo para los que no saben de lo que estamos hablando pueden checarse el live stream que hicimos hace creo que dos sesiones de la chica steampunk para este el drop break si miren vean definitivamente si me agrada es más lo voy a cerrar un poquito aquí que tengamos como que los tobis todavía o sea que se note esa separación de los dedos pero al mismo tiempo tenemos estos vendajes que ya no sean botas militares se las compro me gusta si señor vamos a poner esto un poquito más así en dele así como que se ve que hay una bajadita antes de los dedos excelente si le da más esa onda oriental y al final de cuentas como decían ustedes más samurai más reflexivo menos este escandaloso si definitivamente aquí me gustaría hacer que bueno aquí creo que el rojo este que estamos utilizando abajo aquí debería de tener definitivamente algo de rojo tendría que ser una marca este no sé algún diseño que tuviera relevancia en el contexto del personaje como diciendo por ejemplo no sé es a lo mejor el escudo de su clan una onda por el estilo que se yo saben que aquí a lo mejor lo que tendremos que hacer más bien es clavarnos ya ahora si en los diseños seats y buscar un poco en la mitología de star wars pero si algo así que rompa también con la rigidez de la línea creo que en general nos quedó bastante coquetón si siento a ver ya nada más para quitarme la curiosidad si le ponemos los ojos rojos way too much como ven ustedes le ponías rojo a la parte de la túnica que le acabas de hacer como el primer boceto de líneas rojas ah mira exacto coincidimos mi queridísimo gerardo este como ven ustedes los ojos rojos ya se me hace medio excesivo porque ahí si ya se ve como malo maloso maldad entonces o sea la intención es que se vea un poquito más reflexivo que a lo mejor si yo fuera este o sea si yo no conociera al personaje tal vez no me sentiría tan amedrentado no si definitivamente así si este es el que más me gustó vamos a duplicarlo mira nada más cuántos hemos hecho ups creo que eso se debió de haber quedado en otro lado bueno ya ni modo muere ahí está vamos a hacer rápidamente la variante en donde el brazo esté extendido hacia abajo y lo veamos como o más bien la primer variante sería con el brazo ya transformado en una garra para que se vea más agresivo y el tercer diseño sería ya con el brazo transformado en el lightsaber entonces vamos a hacer esas tres variantes que les parece estamos de acuerdo 5 4 6 8 quédate por aquí aquí junto a mí ups muy bien y este sería el primero necesito ya sus sugerencias de nombres así pero ya en 5 4 3 2 1 son las 12 30 casi lo logramos casi lo logramos aquí lo que vamos a tener que hacer es un rápido una rápida selección a la zona del brazo no tengan miedo de destruir sus diseños cuando están trabajando en digital o sea esto lo hacíamos incluso cuando no teníamos las computadoras lo hacíamos a mano fotocopiabas o lo calcabas en papel cebolla o mil cosas o lo recortabas literal o sea esto que estoy haciendo yo ahorita en lo digital lo hacíamos también cuando trabajábamos a mano que miren aquí pues estoy dejando un gran hueco ahí en medio no pasa absolutamente nada ustedes pudieron dibujar lo primero ustedes pueden dibujar sin bronca el parche que va a tapar esta zona me explico entonces que no les dé miedo hacer este tipo de cosas porque a la hora que ustedes lo presenten va a ser mucho más interesante ver las tres variantes del personaje que ver solo una por el miedo o por pues si digámoslo también la flojera de volver a hacer esta parte no miren a lo mejor aquí y esto miren nos da el pretexto para ver un poco más de la textura de lo que decíamos que en esta parte serían donde tendría el peto a lo mejor aquí tendría un poco más de textura de textil no y miren se lo agregamos acá bien entonces me robo los colores que ya tengo aquí y vean o sea fue cosa de que dos minutos y ya lo parchamos bueno y dos minutos ¿no? como 30 segundos bueno tampoco como ¿saben qué? o sea nos topa poco tiempo listo listo bien ya reparamos la zona oye pero se nota un poquito pues sí pero cuando se lo presentes a quien encargó este diseño te aseguro que lo que va a ver va a ser al monigote más que si copiaste y pegaste o sea el chiste es que llame más la atención tu diseño bien entonces ya reparamos ahí la parte que le amputé y de hecho eso me sirvió de pretexto para hacer esta texturita de aquí me gusta vamos a deshacernos de muere bellaco esta parte y aquí es en donde vamos a empezar a hacerlo un poquito más más exagerado ¿no? aquí como si se abriera la parte del dorso de la mano y al abrirse esa parte nos permite que saque un poco más incluso saben que podría tener en las puntas un poco de de energía de los lightsabers ¿no? como ahí si me daría más miedo ¿no? incluso así como está ahorita podría él pelear ¿no? podría defenderse utilizando como que estas uñas ¿no? si fijan como siempre hago ruiditos es importante es definitivo que tienen que hacer ruiditos cuando cuando estén dibujando es indispensable para que salga mejor el diseño entonces no pues disfruten lo que hacen ¿no? o sea ríanse nadie los está viendo a menos que estén transmitiendo en vivo en YouTube entonces sí ¿no? qué miedo listo ¿no? ahí como que se abre más la garra y ahorita lo que vamos a hacer es meterle un rojo muy intenso estas como uñas y los lightsabers son rojos bueno tienen el color como que en el perímetro de la navaja o lo que sea el interior es muy blanco y después alrededor tienen un poquito más de blanco y entonces cuando te está preguntando ¿en dónde están los rebeldes? y todo eso pues es como que muy intimidante ¿no? que se acerque con su mano así y tú sabes que esa cosa o sea te va a perforar te va a hacer pedacitos la cara si te toca con las uñas ¿no? entonces eso está eso está interesante ¿hay algún personaje que tenga algo así como un guante? no ¿verdad? no no es nuestra oportunidad de brillar ahora tomemos este mismo diseño vamos a amputarlo hacia acá no amputarlo sino duplicarlo y ahora sí ya necesito los nombres ya necesito los nombres estamos a 10 minutos de que esto quede cuajado ahorita van a ver para qué voy a tomar otra vez lo que les decía sin miedo al éxito voy a amputar toda esta parte una vez más el brazo ahí está control T voy a mover el centro para acá y lo voy a rotar hacia acá wow bueno sí 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 vamos que me volé por acá va a venir algo así por ahí más o menos creo que sí lo deformé un poquito nunca deformen siempre utilicen el shift pero bueno ahorita para efectos del ejercicio fue uno de esos accidentes felices que dice Bob Ross ahí está aquí tiene esta parte ¿saben qué? hubiera sido bueno que hiciéramos una variante en donde se viera la mano de atrás en el frente tal vez esta podría ser mi oportunidad para que porque también eso es importante que se muestre en el diseño de producción ahí está miren vientos ya rápidamente reparamos la zona que amputamos ven es lo que les digo no tengan miedo a hacer esos cortes y ay es que tengo que volver a dibujar esto no 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 ese es el chiste que padre que tengan que volver a dibujar malo cuando tienen que volver a hacer su declaración este anual ahí sí declaración de impuestos ahí sí van a decir oh demonios pero si lo que tienen que volver a hacer es dibujar más hombre aquí entonces lo que vamos a hacer es que la parte de la mano se va a convertir en la parte final del lightsaber y de ahí va a salir la navaja están de acuerdo entonces hay que amputar esto ahí está cuando yo estaba aprendiendo a utilizar las tabletas y todavía me pasa de vez en cuando en clase cuando borraba después hacía para quitar la goma y pues cual goma muy bien entonces vamos a ponerle un poquito de negro al 100 vientos y la última parte debería de ser roja porque es la parte de la mano que se vea un poquito de donde estarían los dedos que serían la parte más abultada tal vez de la puñadura el color rojo que ya tengo aquí excelente un poquito de el brillo y de aquí la navaja utilizando el rojo más brillante ahí está y esto le va a dar mucho alcance ¿están de acuerdo? o sea tendría bastante longitud ¿no? roja la parte de la túnica ah sí ya la pusimos entonces de aquí un poco de blanco al centro lo que les decía y ya ahí se lo voy a dejar hasta ahí ¿no? y aquí voy a aprovechar para poner el brazo el brazo que habíamos estado ocultando al frente ¿y qué les parece el diseño de nuestro personaje? creo que es bastante bastante acertado o sea si lo siento como parte del universo de Star Wars no sé ustedes qué opinan o sea sí podría verlo en uno de estos spin-offs ¿no? o sea como las aventuras de no sé de los Ewoks y que este fuera el villano principal ¿cómo ven? que en vez de tener el guante completo o sea se pudieran ver sus solamente sus dedos sí un poquito como ¿saben qué? me recuerda un poquito a los cenobitas de Hellraiser referencia medio medio vieja yo creo para muchos de ustedes sí ¿no? así para que veamos que también tiene la otra mano solo que no la habíamos mostrado por alguna extraña razón y listo este sería como que nuestro personaje ¿cómo lo ven? me agrada bastante sobre todo ¿saben qué? viéndolo en las miniaturas en donde estoy checando los live streams este híjole me agrada bastante la silueta que tiene o sea se ve bastante agradable es más para que ustedes se den una idea me voy a echar un poquito para atrás o sea vean como la silueta sigue siendo sigue teniendo muy buena lectura aunque yo me aleje mucho del personaje o sea aunque yo lo mande para atrás se sigue viendo como que esta figura que les platicaba ¿no? de las de las puntas ¿no? de que los triángulos son son agresivos a lo mejor el diseño del lightsaber podemos este corregirlo un poquito más para que bueno no corregirlo sino a lo mejor modificarlo para que parezca más otra cosa ¿no? este no sé a lo mejor no tan largo que él sea como más de de un poquito más como de arte marcial en donde él está más cerca ¿no? como más en contacto y es su golpe de karate o en este caso su golpe de lightsaber pues lo que sería mortal a lo mejor si el que no sea tan largo el lightsaber le podría ayudar bastante a nuestro personaje ¿no? ya por último para que para que redondemos el diseño si yo fuera a presentar esto como parte de un diseño de producción o lo que fuera voy a denme un segundo voy a poner una capa acá atrás y lo que haría sería rápido vean vean como este tipo de detalles nos ayudan por ahí un poquito más un poquito más por ahí e índele ¿no? entonces aquí hago sostengo con shift recargo el mouse sostengo con shift y jalo para que aquí salga una línea ¿sale? híjole toca justito las puntas de los cuernitos voy a ponerle un poquito más arriba shift e índele ¿no? otra vez entonces no importa que yo me vaya muy abajo ya con eso se queda alineada la línea alineada la línea ok por acá por acá ahora sí escucho sus sugerencias de nombre por acá vientos ¿no? entonces ya con este marquito se empieza a ver más agradable este dar rajul o mejor conocido como ragul mano roja ragul ¿de dónde sacaste el ragul mi querísimo Alonso? aunque no suena nada mal pues vamos a ponerle algo así voy a poner flujo voy a subirle el flujo a mi pincel y obviamente esto lo haríamos con una bonita tipografía starwariana pero vamos a ponerle dar iremius dar galinius calma y sereno en griego oh mírenlo ya ven el geos hizo su su este su tarea dar iremius me gusta por eso el personaje si dar ya no se diga más dart porque si no es dart no es it dart iremius aquí abajito pondría como nota este calma no que este en griego muy bien yo calma en griego yo le haría algunos este algunas anotaciones como por ejemplo aquí adornos sit no para que se entendiera un poco este se nota el pulgar se nota el pulgar brazo mecánico transformación en garra transformación transformación todo esto lo tengo en otra capa para que si me llegan a pedir este sin las anotaciones pues nada más hago esto no entonces manténganlo este presente brazo izquierdo siempre a la espalda brazo mecánico como lightsaber como lightsaber e indeles y pondría todas las anotaciones pertinentes si nos aceptan este diseño o sea si la persona encargada de aprobarlo nos dice si ya nos gusta lo que haríamos sería una versión un poquito más este más definida o sea ya empezaríamos a meter detalles y tendríamos que hacer vistas del personaje es decir aquí lo tenemos completamente de frente tendríamos que hacer una vista lateral una vista a lo mejor de tres cuartos una vista posterior tal vez una vista superior por la forma del cráneo o sea ya ven que tiene una forma muy específica a lo mejor sería buena idea verlo desde arriba eso nos ayudaría un buen este a conocer sobre todas las personas que hacen las partes por ejemplo del modelaje cuando es una cuando va a ser algo tridimensional para ya sea para una película pues seguramente se van a crear maquetas entonces todo esto se modela se imprime etcétera entonces tenemos que hacer todas esas vistas yo voy a omitir ese paso ahorita porque ya casi se nos terminó el tiempo pero si quería mencionárselos para que quedaran para que se llevaran ese conocimiento aquí otra cosa que haría sería voy a poner una capa más igual con mi lapicito super grandote ahí está voy a bajar sigue siendo el lápiz araña le voy a bajar la opacidad al 50% el flujo al 50% y voy a agarrar el negro y lo que voy a hacer es la parte de atrás hijo de creo que incluso hasta le voy a bajar un poco más un 20 son si hago una pequeña insinuación de una sombra para que no o sea no no influye nada en el diseño pero ayuda mucho a la presentación saben o sea ya no se ven como dibujitos ahí tirados al azar ya se le ve un poquito más de intención algo así muy sencillo bueno un poquito más por acá más por acá así igual un poco más para acá listo ¿no? y esta sería la hoja que yo estaría enviando una cosa que también yo ya con ganas de volverse loco y que nos cuesta tenemos todavía tres minutos ¿no? ¿qué demonios? vamos a hacerlo yo tengo file place voy a ir aquí place embed y en mi carpeta de imágenes paper y tengo all paper o sea texturas muy este o sea de papel escaneadas vamos a abrirlo place and denle lo voy a poner así lo voy a crecer no importa qué algo así se fijan pues esto ya nos cambió la temperatura de color y todo el chisme no lo que voy a hacer es esta misma capa nada más la voy a transformar este le voy a quitar aquí le voy a poner en modo de opacidad multiply y miren o sea no es como que tan drástico pero igual ayuda a la presentación ¿no? se ve bastante más coquetón ya no se ve como ¿saben qué? le quita un poquito ese aire digital no es que esté mal hacer diseño digital pero sí le quita un poquito esa sensación de que estamos trabajando con algo plástico ¿no? ya es un a lo mejor un poquito este volado de mi parte pero miren quería compartírselos vean algo así nada más para que le dé un poquito de textura ¿no? y bueno este sería el resultado sería este lo que hicimos el día de hoy diseñar a nuestro propio Sith para la saga de Star Wars y acabamos que el nombre es Darth Iremios muchísimas gracias Gio tú fuiste el que ojos rojos de Terminator no le puse los ojos rojos porque sentía que ya era como demasiado agresivo y con unos ojos este a lo mejor incluso grises nos da la impresión de que pues siempre está como que en la reflexión ¿no? así como como que nada más tranquilito muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy les recuerdo que si no lo han hecho todavía pues suscríbanse ahorita estoy este haciendo live streams todos los martes y jueves la semana pasada porque coincidió con el día del niño no hice live stream el jueves de repente hago live stream sorpresas en donde algo se me atravesó y lo quise compartir con ustedes sobre todo cuando puedo hacerlo o sea que el proyecto no es confidencial o lo que sea y si puedo compartirlo con ustedes como fue el caso del concurso del draw break pues con mucho gusto nuestro invitado todavía no me confirma el día que vamos a poder estar con él pero vamos a tener a otro invitado más aquí en el en vivo entonces activen sus sus notificaciones primero suscríbanse al canal porfa activen la campanita pónganles que les avise siempre que yo suba nuevo contenido y así van a estar enterados de cuando pues suba algo nuevo yo creo que el próximo jueves ya les anuncio como va a estar lo del pack y también pues ya vamos a empezar a hacer live streams de materiales análogos no solo digital sino ya tengo la otra cámara ya está todo armado ya hice pruebas entonces vamos a hacer una ilustración utilizando los 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 este copics los marcadores de alcohol pues chicos me dio muchísimas muchísimo gusto estar aquí con ustedes muchas gracias por acompañarme les encargo por favor si pueden compartir este contenido recomiendenme con sus amigos si no les gustó recomiendenme con sus enemigos para que todos sigan sufriendo y aquí nos vemos el siguiente jueves voy a hacer un pequeño un pequeño cambio de vista muy bien listo entonces muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy los espero el próximo jueves activen sus notificaciones suscríbanse y les mando un abrazote acuérdense de seguir dibujando orale muy bien drapo si me haces este favor ya nos vamos despierte de los muchachos nos vemos el jueves muchachones muchísimas gracias por acompañarme 5 4 3 2 espero que esta vez si lo haga inmediatamente no nos tardemos media hora en que aparezca la secuencia de ok trapo cuando tú quieras sabes que muchacho ya me estás enfadando un poco siempre te tomas tu tiempo muchas gracias a todos aquí nos vemos el próximo jueves no nos vemos no nos vemos no nos vemos ¡Gracias!